Hola amigos Sporting, bienvenidos a los titulares del día de hoy Arturo Sánchez, presidente de la Liga 2, confía en poder desarrollar con total normalidad el torneo de ascenso esta temporada que se iniciará a fines del presente mes Hemos esperado todo este tiempo para poder iniciar la Liga 2 por lo que no creo que ningún jugador tire por la borda todos los esfuerzos que estamos haciendo para desarrollar el campeonato Empezaremos el 26 de octubre, estamos trabajando todos en Lima Al inicio fue complicado por los protocolos que eran novedosos para nosotros, pero ya se ha regularizado San Marcos y La Videna serán los escenarios para los partidos y también ya tenemos confirmado que la televisora Gol Perú pasará los 5 partidos La idea es que se jueguen los lunes y los martes Finalmente, sobre las elecciones en la Federación Peruana de Fútbol dijo Hay una preocupación de qué pasará con la Federación Somos parte de la Asamblea de Bases Necesitamos tener claridad de qué cosa sucederá con la Federación a fin de año El club universitario de deportes dio a conocer que el defensor uruguayo Federico Alonso debería estar de baja aproximadamente 8 semanas o 2 meses El jugador que salió lesionado durante el primer tiempo del partido ante el UTC Cajamarca sufrió la fractura de la clavícula izquierda El club informó que el tiempo aproximado de recuperación será de 8 semanas dependiendo de cómo sea la recuperación Esto significa una baja importante para el equipo de Ángel Comiso Pues Alonso fue titular en esta fase 1 Aportando no solo en defensa, sino también con algunos goles A todo esto, ¿cómo será el formato de la fase 2 antiguamente llamado clausura? Bueno, acá hay un video que la propia Federación Peruana de Fútbol y la Liga 1 hicieron para explicar esta fase 2 y también explica cómo se definirá al campeonacional Vamos con el video presentado por Víctor Villavicencio Luego se disputa la fase 2 Se compone de dos grupos Los grupos se definirán por sorteo Las cabezas de los grupos serán el puesto 1 y 2 de la fase 1 El resto será determinado mediante sorteo Es decir, el tercero y el cuarto el quinto y el sexto y así sucesivamente el 19 con el 20 se sortearán para determinar a qué grupo van Los líderes de cada grupo definen un ganador de la fase 2 ¿Cómo se definen los play-offs? Si un club es el mismo ganador de la fase 1 como de la fase 2 inmediatamente es campeón nacional Si un club es ganador de la fase 1 y otro club es ganador de la fase 2 pero coinciden en que ambos son el primer y segundo puesto del acumulado definen en dos partidos una final Si los ganadores de la fase 1 y fase 2 son distintos a los dos primeros del acumulado se jugarán dos partidos semifinales y final Recordemos que para disfrutar los play-offs los clubes ganadores de la fase 1 y de la fase 2 necesariamente deberán haber quedado dentro de los primeros nueve puestos del acumulado Solo faltaría agregar que se llegó a saber que el sorteo de esta fase 2 se hará el martes 20 de octubre mientras que el inicio del torneo está determinado para el viernes 23 del mismo mes Por ahora, Universitario será líder del grupo A y solo faltará conocer la cabeza del grupo B que será el segundo de esta fase 1 Y yendo a la selección la noche de lunes llegaron a la capital los integrantes de la selección peruana que faltaban por lo que Ricardo Gareca ya tiene el plantel completo Luis Advíncula, Renato Tapia, Marcos López, Andy Polo y Cristian Cueva se reunieron en México y en la noche de lunes llegaron a Lima y de inmediato se dirigieron al hotel de concentración de la selección De esta forma, Gareca ya cuenta con todos los convocados considerando que ayer se confirmó que Jordi Reina e Ison Flores y Alexander Callens no podrán venir A poco más de 48 horas para el inicio de las clasificatorias sudamericanas la selección peruana presenta varias dudas de cara al viaje a Paraguay Ante la ausencia de Paulo Guerrero el ataque es la principal preocupación del Tigre ya que tanto Jefferson Farfán como Aldair Rodríguez presentan molestias físicas Según Movistar Deportes el flamante fichaje de la América de Cali no viajaría este miércoles rumbo a Asunción por presentar un desgarro y sería preservado para el duelo ante Brasil el próximo 13 de octubre Por otro lado este martes Farfán no volvió a entrenar junto al resto de sus compañeros sin embargo esta sería una medida que ha tomado el comando técnico nacional para no exigir al jugador y que puede estar presente en el debut contra el cuadro guaraní Y a propósito del once titular para jugar frente a Paraguay en Asunción este martes a dos días del duelo contra los guaranís el estratega argentino Ricardo Gareca ensayó con el siguiente once Pedro Galés en el arco en la defensa estaría Luisa Víncula por derecha Carlos Zambrano y Luis Abram como centrales y Miguel Trauco por la izquierda el meocampo abrió un tridente de contención con Pedro Aquino Renato Tapia y Yosimar Yotun y arriba otro tridente esta vez ofensivo con André Carrillo por derecha Cristian Cueva por izquierda y Raúl Ruiz Díaz como punta de lanza un 4-3-3 que tendría como novedad los ingresos de Pedro Aquino y Raúl Ruiz Díaz quien se perfila como la referencia en ataque ante los problemas físicos que acarrean Jefferson Farfán y Aldair Rodríguez y este video llega gracias a nuestros hermanos miembros Coronados Gamers Japayan Huarca Quique Cardoza César Astete Franco Ruiz Gianfranco Ceballos Payano Alonso Caballero Chéedar Eduardo Saldarriaga Eduard Tafur Uriarte Cristian Ugarte Ángelo Alejandro Jul Cormeño Pedro José Fernando Seminario Feria Mario Aira Picoy Yehu Rodríguez Alfonso García Perro Chop Jesús Villanueva Percy Alex Kevin González Matías Telenta Rupay Luis M.A Willy Shixi Joel Flores Walter FC Sulfuro32 Sulfuro32.0 Foot Wars Wilder Llantoy Kichka Aarón Moreno Quispe Punga Oliver MVP Gustavo Espinosa La Pelotita Mundial Alex Farfán Pedro Alonso Quispe Modo Deporte Andrey FFC Y un saludo especial A nuestros miembros Master Valentín Omar Inga Reyes Rank 1359 Y honramos con un saludo especial Al dios del canal Brian Maldonado José Albújar Que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados Accediendo a videos inéditos detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos Solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad No te olvides que si quieres estar entregado a las últimas novedades en Revolontía Solo suscríbete al canal porque somos el canal del Fue Peruano Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita Nos vemos en el siguiente video Chau Chau